Depurar con texto en la consola. Los mensajes de texto en la consola son la forma más sencilla de depurar nuestros programas en Unity. Nos permiten escribir información sobre lo que pasa en el juego sin interferir mucho con su ejecución. La forma más sencilla es usar debug.log o print que escribe una cadena de caracteres, clase string, en la consola. Su variante con formato, debug.log format, permite insertar parámetros en la cadena. Tenemos tres niveles de texto en la consola. Mensaje o logas secas, warning o advertencia y error. Estas son las tres variantes con formato y los iconos que las identifican en la consola. Para obtener información sobre otras posibilidades de formato, mira la referencia del método format de la clase string de C Sharp. Enlace en los comentarios. La ventana de consola nos permite filtrar los mensajes por su nivel con estos iconos. Esto puede ser útil para buscar una información concreta. Es importante dejar activado, color claro, el log de errores al terminar la ejecución. Pues en caso contrario no veremos tampoco los errores de compilación. Una opción muy importante es error pause, pausa en error, que pone el juego en pausa con el primer error que aparezca. Hay que tener en cuenta que el juego no se detiene exactamente en el punto del error, sino que finaliza el proceso de ese cuadro, de ese frame. Aún así resulta muy útil. Si se quiere una pausa exacta es mejor usar un punto de parada en Visual Studio, aunque esto último no permite usar las posibilidades del editor. A veces resulta conveniente activar Collapse para que los mensajes iguales del mismo punto en el código no aparezcan muchas veces, sino en una sola línea con el número de apariciones al lado. Es bueno tener activado Clear on Play para que cada vez que se ejecute el juego se limpien los mensajes anteriores. El botón Clear nos permite hacer esto en cualquier momento. El botón Clear nos permite hacer esto en cualquier momento.